En el sexto plato No, 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 no es un sotén, es un zapato. ¿Pero están aquí? Sí, digo, hoy en el feliz Navidad, nos buscaremos mañana en el aeropuerto, ¿de acuerdo? Se le hace el mejor regalo, Navidad y un adiós. Nos vemos. ¿Están aquí? Sí, vamos. Hola. Hola. Disculpa. ¿Sí? Qué gusto que vinieran. Gracias, ella es mi esposa. Hola, mi hija es Sara, mucho gusto. ¿Y los niños? Oh, mi Dios. ¿Ahí están? ¿Cómo supiste? Adivinó, adivinó, sí, son tus hijos, por supuesto que es. Sí, estos son los tus hijos. Judy y Peter. Niño, un saludo de la señora Párez. Es un placer conocernos. Mucho gusto. Eres tal como te recordaba. Siento que sabemos mucho sobre ellos porque, ya saben. Le has hablado tanto a Alan sobre ellos. Sí, yo le corté a ella. Sí. Le traeré los regalos. Sí, cariño. Adoro a los niños. Eso, bien. ¡Feliz Navidad! ¡Genial! Bien, ¿cuándo empiezas? Bien. La verdad, Marta y yo pensamos tomar unas vacaciones en las montañas rojosas de Canadá. ¡No! Lo siento. Es que nosotros... Queremos que hagas ese mercadeo para la nueva línea, pronto. No hay problema, no hay problema. Comenzar en la semana próxima. No, eso está bien. Déjame presentarte al resto de amigos con los que trabajarás. Bien, gracias. Adelante. Mi casa era tu casa. Digo, es tu casa cuando quieras. like. ¡Flúrido! ¡す est if como un merito, jr! ¡éjame... lexando, jr! We have to! ¡Flúrido! ¡Felio fueron!